¡Hola amigos! Buenas tardes chicos, bienvenidos a capítulo número 2 de la chile, no sé de qué todavía, saben que todos lograron en un solo día, entonces todavía no tengo título para esta serie de Fortnite, pero simplemente vamos a decirle Fortnite 2, capítulo 2, en el capítulo anterior perdimos en la primera partida y en la segunda estuvo más que peor, entonces vamos a tratar de hacer algo mejor en este capítulo del día de hoy. Según yo para las 5 quiero terminar de grabar, para de 5 a 7 hacer stream, pero quién sabe, ahorita veo, ¿no? ¡Gracias! 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 No mejor, no meني! vamos a pescar Gracias. Gracias. Y yo pesco aquí, bien tranquilo. Gracias. No es posible, me voy tranquilo. Ni uno, Jalud. Y yo voy para el centro. Gracias. 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 Por pendejo. Wey. Por pendejo. Por pendejo. gracias. La verdad. ¿por qué me cambió? no wey, es que cambié los pinches de estos, me mame bueno espero que les haya gustado, que les haya gustado este vídeo en el día de hoy ya están desde el capítulo anterior del otro botón en la descripción dejen su like, compartan sus comentarios, suscríbanse no lo están ni activan la campanita porque les dice cada vez que hacemos el vídeo yo soy Inocencia y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos y chao chao vámonos vámonos